de la república, imágenes e información proporcionada por los cuerpos de socorro. Lamentablemente ha aparecido el cuerpo de un hombre en las orillas del río Caabón. Hay mediaciones de residenciales imperial zona 7 de Cobán. Posteriormente fue identificado como Carlos Yatsaquil de 55 años de edad aproximadamente la unidad de bomberos de Cobán, la 11.07 y 14.31 destacaron al personal para el rescate lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Esto es información de última hora. Carlos Yatsaquil de 55 años aparece muerto. Hay mediaciones de el residencial imperial zona 7 a la orilla del río Caabón. Más información más adelante cuando tengamos más detalles.